Se me enreda en la cintura, me desata la locura Sube y baja por mi espalda, nuestra mesa me desarma Es un callejón a oscuras, es la sombra de mis dudas Agua dulce en el desierto, el final de cada cuento Es el amor que sube despacito por mi corazón Y va dejando en cada rincón Y viene y va y en el va y ven Ahora te quiero y ahora no sé Es el amor que sabe que sus ojos son mi perdición Que me dice que sí, aunque yo diga no Y viene y va y en el va y ven Porque a la beso me roba tres Se me escapa entre los dedos Es el dueño de los celos Y su nombre está grabado en la palma de mi mano Es corriente que me arrastra Es el sueño que me falta Es mi noche de verano Pedacitos de pecado Es el amor que sube despacito por mi corazón Y va dejando en cada rincón Y viene y va y en el va y ven Ahora te quiero y ahora no sé Es el amor que sabe que sus ojos son mi perdición Que me dice que sí, aunque yo diga no Y viene y va y en el va y ven Porque cada beso me roba tres Es el amor que sube despacito por mi corazón Y va dejando en cada rincón Y viene y va y en el va y ven Ahora te quiero y ahora no sé Es el amor que sabe que sus ojos son mi perdición Que me dice que sí, aunque yo diga no Y viene y va y en el va y ven Porque cada beso me roba tres Es el amor que sube despacito por mi corazón Y va dejando en cada rincón Y viene y va y en el va y ven Ahora te quiero y ahora no sé Es el amor que sabe que sus ojos son mi perdición Y me dice que sí, aunque yo diga no Y viene y va y en el va y ven Cada beso me roba tres Es el amor que sube despacito por mi corazón Y va dejando en cada rincón Y viene y va y en el va y ven Cada beso me roba tres